Y venga el Benichula Ford Vengase comadre, vengase, vengase, vengase a zapatear con la senda, hombre Ña, ña, son chinas DJ Al-Zulzín Dile que con el tienda, esto es un papá con ice, este, pa' que lo baile, ok Eso se llama el sol del cuatro compadre, de las de mi copa Marco Campos, de la llena Aguascalientes Que se oiga la lámina mi Diego Títale, títale Títale, títale, títale Títale, títale Hay patolos guisaos, pelaos, andan guisaos Pero que chimba, amigo, que chimba Es un guerrero, es un guerrero, es un berraco, amigo ¡Ale! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y vengase, mi chula por La senda norqueña ¡Uuuh! Ándale chapito, baile de bonito Para todas mis chulas, barbarotas Uy, 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 mario es amor Guapaquito, échale con payas ¿Qué ha habido, Dani Péter? Y váyale, mis primos, a Pastel y el Ebolito con la senda norteña Esa es una mezcla para la raza de Chihuahua Sácate casi San Luis, y yo ya no sé Así como si anduviera por Zacatecas, mi primo Ahí para la ranchería de Durango, el saludo Y vámonos, pasadero y primo con los... Ándale, Diego, váyale, váyale Así lo mueve en el cuantema, Chihuahua La senda norteña ¡Ja, ja, ja! Morena, tu jabalí Ay, dime quién te lo dio A mí nadie me lo ha dado Mi dinero me costó Tuve lugar de haberlo agarrado Yo lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado Yo lo agarré por andar vacilando Y por estar almorzando Se me fue mi jabalí Tuve lugar de haberlo agarrado Yo lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado Yo lo agarré por andar vacilando Ándale, mi spider Vámonos para puro Zacatecas ¡Az, mi primo! Y de paso se lleva el primo Alfoncín Hasta el Estado de México Desde hace tiempo Ya no sabía que lo nuestro no era igual Y la costumbre Era el motivo por el cual no te alejabas Hoy perezas Que no haces por no sentirte tan sola Pero es iútil Seguir luchando por algo que ya no está Volver contigo ni otro No te ocupo aquí para ser feliz Y al estar juntos es puro sufrir Y por cada quien por su lado y limón Tantos intentos fallados Que ya regresar sería en vano Dejémonos de rodernos Y cada quien por su lado Desde hace tiempo Que ya no sabía que lo nuestro no era igual Y la costumbre Y la costumbre Era el motivo por el cual no te alejabas Hoy perezas Sé que lo haces por no sentirte tan sola Pero es inútil Seguir luchando por algo que ya no está Volver contigo ni otro No te ocupo aquí para ser feliz Y al estar juntos es puro sufrir Mejor cada quien por su lado ni modo Tantos intentos fallados Que ya regresar sería en vano Dejémonos de rodeos Y cada quien por su lado Dejémonos de rodeos Y cada quien por su lado Yo tengo una burra que es muy orejona Que tiene la rienda y es muy amasona Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Le faltaron los estribos Y a veces rebuzna igualito que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Avienten el otro de una vez Y a veces rebuzna igualito que tú 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 Tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Dios se los ha puesto, tan bonita que se mira Con el pelo suelto quien la ve que no suspira Dios se los ha puesto, cada que la veo pasar por la esquina de mi casa No me puedo controlar, yo no sé lo que me pasa Tiene que ser para mi, se lo digo a mis amigos, solo así seré feliz Tiene que vivir conmigo, si alguien quiere intervenir, tiene que ser mi enemigo Tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Dios se los ha puesto, tan bonita que se mira Con el pelo suelto quien la ve que no suspira Dios se los ha puesto, ya de tanto caminar La veré de este camino, quiero a su casa llegar Nada más que no me animo Un domingo platiqué, con ella al salir de mi, tras su pelo suelto miré Como lo mecía la vista, con el viento me enojé Y ella se moría de risa Así la zapatella la gente por allá de Coahuila Dale mascarita Como anda la gente de San Luis y Zacatecas Al cienote con la senda norteña Tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Dios se los ha puesto, ella me pidió un favor Dos listones la comprará, fueran de cualquier color Porque los necesitaba Tres listones le compré, pa' que su pelo amarrara Ella preguntó por qué, solo dos necesitaba Y el tenisero le amarré, pa' que ella no me soltara Música 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 En este momento olvídate de todo que el tiempo es plaza Lo invito Déjate llevar por tus instintos que nadie se va a enterar Amor mío Mientras mi boca recorre todo tu cuerpo Siento tu piel con escalofríos Y aunque sea un pecado yo lo siento tan sagrado Cada que tú y yo estamos juntos Y es que la necesidad de un beso Hace que esto de lo nuestro Haga que disfrutemos de lo Música Prohibido la pasión que entre tú y yo sea encendido Hermoso es sentir todo tu cuerpo al mío Son momentos que merecen siempre una repetición Música Prohibido Prohibido y aunque ambos sabemos que corremos el riesgo De algún día ser por ellos descubiertos Es por eso que el secreto todo funciona mejor Música Así es, así es vida El secreto Con la senda norteña Música Mientras mi boca recorre todo tu cuerpo Siento tu piel con escalofríos Y aunque sea un pecado yo lo siento tan sagrado Cada que tú y yo estamos juntos Y es que la necesidad de un beso Hace que esto de lo nuestro Haga que disfrutemos de lo Música Prohibido la pasión que entre tú y yo sea encendido Hermoso es sentir todo tu cuerpo al mío Son momentos que merecen siempre una repetición Música Música Prohibido Prohibido Y aunque ambos sabemos que corremos el riesgo De algún día ser por ellos descubiertos Es por eso que el secreto todo funciona mejor Música Prohibido La pasión que entre tú y yo sea encendido Hermoso es sentir todo tu cuerpo al mío Son momentos que merecen siempre una repetición Música 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 Para todas mis chulas Barbarotas Uy, uy, uy Música Tú sabes amor Guapanguito Música Música Echale con payas Música Que ha habido a ni vender Música Música y vállenle mi frimo Zapatéllenle bonito con la celda norteña Música Así como si anduviera por Zacatecas, mi primo Ahí fue la ranchería de Durango, el saludo 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Otra raza de Chihuahua! ¡La raza de Durango! ¡Zapatecas! ¡Bicho actual! ¡Juanacuato! ¡Ahora, chiquilla! ¡Ahora, chiquilla! ¡Vamos! ¡Báilele a mi compagno! ¡Báilele compagno! ¡Báilele compagno! Ándale, buen niño, rásta el bolito Ándale, chiquitito Échale, guarita Échale, morita Ándale, champarrita Y ya sabe, linda Véngase por la senda, chiquitita Zapateta, Llecón, vámonos Échale Échale, vámonos Échale, vámonos Échale, guarita Échale, guarita Échale, guarita Ándale, buen niño Y aquí nos vamos hasta la ponciana, mi niño Y arriba, guarita Y eso, eso Vamos, papá Que se arrende el ritmo, papá Chiquitame, compuendo Slavecita ¡Ves a billar! ¡Está pelado! Para todos los que vamos a terminar Bien pero bien guisados En la cena La TVB Junior ¡Echo de bonita! Toda la raza borrachó la copa ¡Atene los meninos! ¡Somos yo! ¡Somos yo! ¡Suscríbete! ¡Y Nalgué la habitó cuando Nalguélas, compadre! ¡Nalguélas! ¡La buña, la buña, la buña! ¡Y déjate por la celda, mija! ¡Vaile! ¡Oye, ven tú para acá! ¡Mírate lo que te va a mostrar! ¡Señor, saques el foco del bolsillo que la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegado! ¡Su suena lo está mirando, le hace muecas con la boca, le hace señas con las manos para que baile más despegado! ¡No me digas señor que esa noche no trajo el foco porque se lo estaban sintiendo! ¡Su suena lo está mirando, le hace muecas con la boca, le hace señas con las manos para que baile más despegado! ¡Cuál foco! ¡Cuál foco! ¡Cuál foco! ¡Cuál foco! ¡Cuál foco! ¡Cuál foco! Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Vente Lupita, vente, vente, vente te voy a dar ese coco sabroso y sé que te va a gustar Que sí, que sí, que no, que no, el coco rayado lo quiero yo Yo conozco al saxofonero, camarada de corazón Yo conozco al saxofonero, camarada de corazón Baila Lupita, baila, ven y baila este son Este ritmo sabroso, este traje de Tucson Que sí, que sí, que no, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, el coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Lupita se ha amarillado, ahora que voy a hacer voy a bajar el coco y ya no lo va a querer Y que sí, que sí, que no, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Ese que 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 quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Ese que conozco al鹿, de la palma lo marco yo Que sí, que sí, que no, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, el coco rayado lo quiero yo Que quiero Y ese pedo así me calienta, morro Burra, igualita que tú Déjase por la senda, vida Yo tengo una burra que es muy orejona Que tiene la rienda y es muy amazona Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualito que tú Que cuando sea marcha saco mi pistola Y si no camina le pico la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualito que tú Y en las dos orejas tiene garrapatas Y tiene juanetes en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualito que tú Yo tengo una burra que es muy orejona Y a veces rebunda igualito que tú Y a veces rebunda igualito que tú Y a veces rebunda igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualito 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 que tú ¡Échelo, mija! ¡O toda la raza gritona de cruzón! ¡Guamanguito! ¡Las todas chiquititas! ¡Ay, le gusta zapatear, mi niño! ¡Mátelo, mija! ¡Échelo, bonita! ¡Échelo, soborrita! ¡Besito, mija! ¡Ya está nerviando! ¡Sobreco! ¡Échelo, mija! ¡Zapatéllale, zapatéllale, mija! ¡Muérdela, muérdela! ¡Vámonos! 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 ¡Corre! ¡Vámonos! 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 Moviendo las patitas soy yo Y estos son los Anchevitos Villas ¡Que soy de los Ardenes! A ver chiquitita Una selfie, una selfie ¡Vámonos! ¡Y eso la bulla, la bulla, la bulla! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Aquí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y quedamos, quedamos con los guapanguitos ¡Vámonos! Y quedamos con toda la raza bailadora Mi compa Mario ¡Vámonos! Gracias a todos.